En este día del libro quiero recomendarles este libro, Patria, de Fernando Aramburu. Una historia que realmente conmueve y que demuestra los sentimientos tan antagónicos como el amor, el odio, la amistad, el rencor, la humildad y la soberbia, todos juntos. Es una historia que te puede hacer reír, pero también sentir en carne propia el drama humano que se vivió en España en las últimas décadas con el conflicto de la ETA, mostrándonos hasta qué punto los conflictos políticos son capaces de envenenar a toda una sociedad. Se los recomiendo.